Y ella informaba que en Nueva York continúa el juicio del Chapo. Ayer lunes, Guzmán Loera rechazó testificar, poniendo fin así a la incertidumbre de si se sentaría en el banquillo de los testigos en un proceso que culminará el próximo viernes. Mañana miércoles está previsto el cierre de argumentos por parte de la Fiscalía y el jueves será el turno de la defensa del capo. Un actor que protagonizó el personaje del Chapo Guzmán en una de las llamadas narcoseries acudió al juicio del capo para poder verlo de cerca. Estoy investigando como ustedes, yo a un personaje, a un ser humano que existe, lo estoy personificando actualmente, este es mi trabajo. Me fijo en banderismos, me fijo en su mirada, en cómo se toca la cara, en sus acciones. Y es que a veces aquello de que la realidad supera la ficción deja de ser un simple lugar común. Hoy, la presencia en la corte de Brooklyn del actor mexicano Alejandro Eda, quien personificó a Joaquín Guzmán en la primera temporada de la serie de Netflix Narcos México, le imprimió una dinámica singular al juicio. El actor se robó los reflectores. Según las crónicas de hoy, cuando el Chapo fue informado por sus abogados de que Alejandro estaba en la audiencia, sonrió de oreja a oreja. Ambos cruzaron miradas y se saludaron con un breve gesto. El actor venía a observarlo, a analizarlo, a hacerlo todavía más suyo. Y a partir de ese momento, el personaje a disfrutar de verse en el otro, a saberse a través de él, una superestrella. Me puse nervioso, estoy honesto, cuando me vio y me saludó de lejos, fue intimidante de cierta manera. Lo vi durante las horas que hemos estado adentro, lo vi muy atento, lo veo enfocado, siento que está muy concentrado en todo lo que está sucediendo, está muy presente y lo veo bien de salud. Ni siquiera los abogados de Guzmán pudieron sustraerse a la fascinación del Chapo de la ficción. Y ante la posibilidad de aparecer ellos mismos en la serie, se imaginaron ante todo guapos. Eduardo Valareso pidió ser interpretado por George Clooney. Y William Púrpura por Al Pacino. Alejandro Eda estará presente en el juicio del Chapo toda esta semana, nutriendo de realidad a su personaje para la segunda temporada de la serie en Arcos México, que ya está en proceso de grabación. Y por si algo faltara, anunció que esta noche cenará en Nueva York con Emma Coronel, la esposa de Joaquín. Todo sea por la chamba.